¿Cuál es el tratamiento del cáncer de mama in situ o etapa cero? La cirugía es parte fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. Hay distintas opciones de cirugía para este tipo de cáncer. Al ser una enfermedad en etapa temprana, etapa cero, esto nos va a dar varias opciones de tratamiento quirúrgico. Hay distintos tipos de cirugía, los cuales van desde cirugía conservadora, lo cual significa retirar la lesión pero conservando el seno, hasta mastectomía, lo cual significa retirar todo el seno. También hay opciones reconstructivas como retirar todo el seno y reconstruyendo en ese momento con algún implante o algún expansor tisular. Cuando se realiza la cirugía conservadora, esto quiere decir retirar la lesión pero conservando el seno, va a haber ocasiones en las que va a ser necesario complementar con radioterapia después de la cirugía. Otro punto muy importante en cuanto a cirugía conservadora son los márgenes quirúrgicos. ¿Qué significa esto? Esto es que cuando retiremos la lesión, va a haber tejido sano alrededor de esta lesión maligna. En cáncer de mama in situ, se busca que este tejido sano sea por lo menos 2 milímetros. De esta forma nos estamos asegurando que no quedó ningún tipo de lesión maligna residual en la mama. Como les mencioné, va a haber ocasiones en las que va a ser necesario complementar con radioterapia después de la cirugía, pero va a haber ocasiones en las que no. Esto va a depender de características de la paciente, del tamaño del tumor y también de otras características de este tumor. Va a haber ocasiones en las que va a ser necesario retirar todo el pecho, aunque estemos hablando de una etapa cero. Por ejemplo, cuando encontramos enfermedad multicéntrica. Enfermedad multicéntrica significa cuando hay varios focos de enfermedad distribuidos alrededor de la mama. También será necesario retirar toda la mama cuando tenemos una bolita y la relación del tamaño con la mama no es favorable. Esto significa, por ejemplo, cuando es una mama muy pequeña y que no nos va a permitir tener márgenes óptimos de por lo menos 2 milímetros al retirar el tumor. Otro motivo para retirar toda la mama es cuando la paciente lo desea. Siempre debemos hablar sobre las opciones de tratamiento con la paciente y tanto la paciente como su médico debemos tomar una decisión sobre el tratamiento. Otra indicación para retirar todo el seno es cuando la paciente no va a tener disponible radioterapia después de la cirugía. Como mencioné previamente, en muchos casos en los que se realiza cirugía conservadora van a tener que recibir radioterapia posterior. La cirugía de axila en cáncer de mama etapa cero es otro tema. Antes que nada, es muy importante mencionar que cada caso requiere un tratamiento especializado. En general, no va a ser necesaria la disección de ganglios axilares hablando de cáncer de mama etapa cero. Sin embargo, va a haber casos en los que sí se va a requerir hacer una biopsia de ganglios en tinela. Por ejemplo, casos en los que se va a retirar todo el seno o casos en los que ya hay sospecha de invasión a los ganglios axilares. Ahí realizaremos lo que se llama biopsia de ganglios en tinela, lo cual consta en retirar dos o tres o hasta cuatro ganglios de la axila y enviarlos a analizar en ese momento. Ya depende de lo que salga en este estudio o análisis transoperatorio, vamos a decidir si quitar más ganglios o solamente retirar los que ya enviamos. Otro punto importante en el manejo del cáncer de mama in situ son los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que son los llamados antihormonales, como el tamoxifeno o los del grupo inhibidores de aromataza. Hay ciertos casos en los que la paciente se va a beneficiar tomando estos medicamentos por un transcurso de alrededor de cinco años. Estos medicamentos forman parte de una terapia adyuvante o reductora de riesgo, lo cual va a disminuir la probabilidad de que el cáncer regrese. Otro punto muy importante a tratar es sobre la quimioterapia. Pacientes con cáncer de mama etapa cero o in situ generalmente no van a requerir quimioterapia. Sin embargo, cuando se detecta que hay componente invasor, sí se podría considerar el uso de quimioterapia. Esto ya va a depender del caso y de la decisión que se tome con su médico tratante. Detectar la enfermedad en etapa temprana, especialmente en etapa cero, les va a dar una muy buena probabilidad de que vivan muchos años y que la enfermedad incluso sea curable. La tasa de éxito ante el tratamiento de un cáncer de mama etapa cero va desde el 94 hasta cerca del 100%. Es por eso que siempre les repito la importancia de realizarse sus mamografías cada año para poder detectar lesiones que son tan pequeñas que todavía no se tocan y que están en esta etapa cero. Es por eso que decimos que las mamografías les puede salvar la vida.